Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Guillermo Santa Cruz, soy el director de tecnología del Grupo ELEV. El Grupo ELEV es una red de instituciones educativas cuyo propósito principal es democratizar el acceso a la educación a través de la tecnología. En ese sentido, las empresas que componen el Grupo ELEV son la Universidad Americana, WISAR, que es el instituto de idiomas más grande del mundo, la Universidad Sudamericana, que es nuestra universidad que oferta la carrera de medicina en el interior del país, y Haisea, que es una empresa que se dedica exclusivamente a apostar por la tecnología en la educación. Actualmente nosotros nos encontramos en un proceso de transformación digital. Teníamos una carrera y una carrera que correr y una carrera bastante acelerada. Es por eso que en conjunto con OLAN decidimos hacer una apuesta por todas las tecnologías Microsoft, en especial para todo lo que está asociado con el segmento educativo. Nosotros en pandemia logramos crecer a doble dígito debido a que tendríamos que blenderizar la educación y por blenderizar la educación, entendamos empezar a construir ese camino hacia la virtualidad, del cual ya éramos pioneros. Pero cimentamos y sustentamos esa blenderización con los productos de Microsoft Office 365. Estamos hablando de Team Rooms, estamos hablando de todo lo que es el conjunto de ofimática para los estudiantes. Hoy día los estudiantes tienen un conjunto de herramientas que están dentro de Office 365 y que la tienen de forma gratuita y eso gracias a los convenios que tenemos entre las instituciones educativas Microsoft y el partner que en este caso es OLAN. Luego también como segundo proyecto y no el menos importante sino quizás el más importante es la migración de la tecnología tradicional a todas las tecnologías en la nube. El año pasado tomamos el desafío más grande dentro del departamento de tecnología que fue la migración de todo nuestro datacenter físico a los servicios de Azure. Eso quiere decir que todo nuestro datacenter físico con todos los servidores de emisión crítica y todas las aplicaciones de emisión crítica fueron enviadas directamente a Azure y hoy tenemos un datacenter 100% en Azure. Tomamos esta decisión porque había muchísimos drivers, no solamente económicos, no solamente culturales, no solamente de continuidad de negocio, sino más bien que al hacer los análisis correspondientes, el económico principalmente, nos dábamos cuenta de que cada tres años se tenía que realizar una inversión muy fuerte en hardware para poder mantener ese datacenter con vida y esa inversión ascendía a más de 1.300.000 dólares. Lo cual con Azure logramos ahorrar casi un 85% de ese dinero y pudimos dedicarnos simplemente a empezar a mejorar otras partes o otras secciones de la infraestructura con ese mismo dinero. Esto nos ayudó no solamente a darle continuidad a los servicios que nosotros brindamos a nuestras instituciones, sino también nos ayudó a reducir los costos en casi un 85%. Nosotros tomamos la decisión de emigrar a los servicios de Azure, específicamente de usar toda la nube de Azure, porque nos dábamos cuenta de que la infraestructura que teníamos no solamente era antigua, sino que el esfuerzo que teníamos que hacer para poner esa infraestructura a punto, no solamente en materia económica, sino en materia de horas hombre, en materia de puesta a punto de aquello que estaba obsoleto, era demasiado grande. Y también que el esfuerzo que íbamos a realizar no compensaba el valor que nosotros le íbamos a entregar a la institución. Hoy por hoy nosotros podemos desplegar todos los servicios que necesitamos en menos de una hora. ¿Por qué? Porque tenemos ya los despliegues automáticos, tenemos las plantillas estandarizadas y ya tenemos todo lo necesario en Azure para poder hacer nuestra vida más sencilla. Entonces, la frase siempre es, todo lo que se puede optimizar, todo lo que se puede automatizar, debe ser automatizado. Y es por eso que decidimos, no solamente por el concepto de transformación digital, sino también por una cuestión de mirar hacia el futuro y ver en cuál servicio íbamos a escalar lo que brindamos como institución educativa, también fue un factor fundamental para poder mirar a la nube de Azure. Si no hacíamos la miración a la nube de Azure, no íbamos a poder utilizar todos los servicios que hoy tenemos de blog storage, reconocimiento biométrico, no íbamos a poder ser capaces de desplegar aplicaciones en menos de una hora, no íbamos a poder utilizar conceptos comunes hoy día en el mundo de la infraestructura como low-code infrastructure y otros. Tomamos la decisión de elegir al grupo LAM como partner de cabecera de Microsoft dentro de la red de instituciones nuestras porque tienen un compromiso 100% enfocado a la experiencia del cliente, están comprometidos con la implementación metodológica de los proyectos y para nosotros como institución educativa es muy importante que se siga un esquema estricto de implementación metodológica de proyectos. Esto quiere decir cumplir con fechas, cumplir con el calendario, cumplir con el acuerdo económico al cual se establece en cada proyecto. Es por eso que nosotros seguimos eligiendo al grupo LAM para poder ser nuestro partner, nuestro alivado estratégico y también debido a la formación que tienen sus consultores. Nosotros requeríamos por regulaciones de los entes reguladores de la educación en Paraguay que todas las personas que trabajen en implementación de proyectos estén certificadas y estén capacitadas y sean especialistas del rubro al cual están dando o prestando un servicio de implementación. Entonces, por la trayectoria que ya tiene el grupo LAM en el país como partner número uno de Microsoft en Paraguay, nosotros tomamos la decisión de reafianzar nuestro compromiso entre ambas instituciones porque hoy lo consideramos no solamente un partner sino es nuestro alivado estratégico de negocios en cada proyecto que tenemos.